Mad Boy on the beat Ay I'm a mother fucking Jason J Portillo Canta my house Yo loco con lo que tiene No hay nadie que la frene No hay no time pa' los nenes Ella viene sabe lo que la entretiene Gana que cante pa' que ella lo baile Música que ella tiene Toda que hable A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Gana que cante pa' que ella lo baile Música que ella quiere Toda que hable A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Yo no quiero licipar ni la party Tú sabes que lo que traigo aquí Es pa' que te paris No le compra ningún sabor que colabora con la police Y lo hacen es porque estamos claqueales por los body Me dicen que soy flete cuando canto el reggae Pero nadie lo cuestionan cuando la ven encender Son cosas de la vida que no podrán entender Aquí no estamos cuando no estamos pa' la TV No pueden detectar de donde vengo Ustedes tienen tío bossa y yo no me cuelgo Todas esas mujeres, todas esas velas entretengo Ella dicen que eres pichan, pero es Nintendo Me deja loco loco la pasa Me dice que después no quiere ir pa' su casa Ella no acostumbra a escucharte danzar No lo sabe baila pero dice que quiere ma' Quiere que cante pa' que ella lo baile Música de calle en el colo ya ole A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Quiere que cante pa' que ella lo baile Música de calle en el colo ya ole A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Esa girl me sigue porque sabe que andoblece En la yeka estamos activos, nueva energía florece Cuando me escuchan en vivo, toda la caura se enloquece La gente está más que vivo, que su odio casi crece Así que será mejor que recerir Porque nadie puede detener que él me exprese Ahora la mami ya no me dicen, en el JZ me dicen De equalizer como si fuera a dancer Washington, escuchando música de Barrington Empieza mi día galáctico, bloodbath, Babylon Esa girl me tiene como lunático Cuando bailemos un dance a la explicito No está ni ahí con tu monea Esa mamacita ya bailó con la fea Por eso que con males giles no se enrean Ya está más que cara que conmigo toda la noche bailotea Yo loco con lo que tiene No hay nadie que la frene No anota en palo, nene Ella viene, sabe lo que la entretiene Cara que cante pa' que ella lo baile Música que ella tiene con la que hable A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Quien es que cante pa' que ella lo baile Música que ella tiene con la que hable A mi sonido no se puede resistir Cuando termino ella quiere repetir Mad boy on the beat 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 Chau 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 Gracias por ver el video.